Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite En este vídeo os traigo la guía de todas las ubicaciones de todos los artefactos alienígenas de esta semana número 4 de la temporada número 7 del Fortnite En esta semana vamos a poder estar recolectando un total de 20 artefactos que son los que tenemos por todo el mapa de Fortnite Obviamente estos artefactos os van a servir para poder estar mejorando la skin de Quimera Como siempre antes de empezar con la guía os dejo muy rápidamente el código del canal que es ROESCON26Y si te ha gustado el vídeo y te ha servido de ayuda Deja un pedazo de like, suscríbete al canal, comparte el vídeo y activa la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos en el canal Bueno pues por aquí os estoy dejando todas las ubicaciones de todos los artefactos de esta semana número 4 Super importante que sepáis que estos artefactos se van a activar el próximo 1 de junio del 2021 Cuando se activen también los desafíos épicos de la semana número 4 Pero yo ya os dejo la guía de todas las ubicaciones de estos artefactos de la semana número 4 para que ya las tengáis en mente Bueno chavales, pues estamos en la primera ubicación en Muelles Mugrientos Aquí en esta esquinilla del edificio más grande de Muelles Mugrientos Que de hecho pues es de color azul Pues justamente por debajo de estas escaleritas encontraríamos ya el primero de los artefactos Únicamente tenéis que pasar por encima y ya tendríais 4 artefactos Pasamos a otra localización, el segundo artefacto lo encontramos en la ubicación de Setos Sagrados Que mañana va a cambiar el nombre y se va a decir Semillero Sagrado o algo así Pero bueno, la ubicación del artefacto es exactamente la misma Justamente por debajo de estas estructuras en la parte central de Setos Sagrados Como veis pues se encuentra por aquí, pasamos por encima otros 4 artefactos que nos vamos a llevar Vamos a otra ubicación por el tercer artefacto alienígena Ahora nos encontramos en la ubicación de Alameda Afligida En una de las casas, concretamente la que se sitúa más por debajo Pues fijaros bien porque justamente por aquí en esta ventana, en la parte del segundo piso Que de hecho se encuentra flotando el artefacto Pues lo encontraríamos por aquí Así que bueno, vamos, pasamos por encima otra vez Y nos vamos a llevar otros 4 artefactos Ya llevaríamos un total de 12 Como veis pues el artefacto se encuentra por aquí Tal y como os estaba mostrando Pasamos al siguiente A por el cuarto artefacto Ahora estamos en la ciudad de Albercas Adormecidas Pues tendríamos que ir por esta parte de aquí Donde tenemos esta casita pequeñita Y en el interior, aquí justamente encontraríamos el cuarto artefacto alienígena Y ya llevaríamos un total de 16 La ubicación exacta es justamente aquí Ahora os voy a mostrar donde se encuentra Que de hecho os lo acabo de indicar Pero para que lo confirméis Y lo veáis claramente Pues por aquí lo tenéis Ya llevaríamos 16 Y solamente nos quedaría un solo artefacto Que ahora estamos en la ubicación de acumulaciones airadas Pues justamente encima de esta tubería Encontraríamos el último de los artefactos Que necesitamos de esta semana Justamente aquí, en esta ubicación Y bueno gente, una vez recogido ya estos artefactos Pues ya llevaríamos un total de 20 Que son todos los que vamos a poder estar recolectando en esta semana número 4 Pero muy importante Porque desde el día de ayer, creo Pues ya han vuelto a resetear todos los tesoros cósmicos Ya sabéis que con cada tesoro cósmico Pues podemos estar recibiendo más artefactos alienígenas Y muy importante que sepáis que en cada semana Pues con estos tesoros cósmicos Vamos a poder estar recolectando un total de 16 Por lo tanto, 20 más 16 Son 36 Que son todos los que vais a poder estar recolectando en esta semana Y si no recolectáis estos artefactos de los tesoros cósmicos Deciros que los vais a perder Ya que cada semana se reinician Así que nada gente, esto sería todo Ya sabéis todas las ubicaciones de estos artefactos de esta semana Espero que os haya gustado el vídeo Y os haya servido de ayudita Desde así, ya sabéis, apoyarlo Dejando vuestros likes Suscribiros al canal si no lo habéis hecho Compartid el vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludito y que seáis muy felices Chao Chao Chao